Música. Hola. En esta lección, hablaremos sobre un proceso, un sistema de costos y unidades equivalentes utilizando el método FIFO, podemos, al final de esto, calcular unidades equivalentes, usar unidades equivalentes para asignar costos de material, y conversión a los departamentos y crear entradas de diario para transferir el costo de un departamento al siguiente. Muy bien. Esta es la información que tendremos aquí. Vamos a centrarnos en el departamento A, suponiendo que hay dos departamentos en un sistema de costos de procesos. Así que recuerde, cuando estamos pensando en un sistema de costos de proceso, estamos pensando en algo que hace el mismo tipo de unidades, algo como caramelo o aceite o algo así, que cada unidad es igual, y por lo tanto vamos a asignar el costo de la producción utilizando un sistema de costos de proceso, asignando los costos a un proceso en particular. En este caso, vamos a tener el proceso A y el proceso B, el departamento A y el departamento B, y vamos a seguir los costos a través de ese flujo de esta manera. Muy bien. Entonces tenemos la información en términos de unidades. Aquí tenemos la información en términos de costos. Esta es la información típica que generalmente se daría dentro de un problema de este tipo. Cuando calculamos las unidades equivalentes, tenemos los materiales y la conversión de los que estamos hablando. Ahora, los materiales son bastante sencillos. Es el material, las materias primas, las que entran en él. La conversión va a ser la mano de obra directa, directa y la mano de obra, y la cabeza superior de las cosas que van a convertir los materiales en el producto final. Así que tenemos que sacar esas cosas. Piensa en unidades equivalentes en términos de materiales y conversión. Nuestro objetivo aquí es utilizar esas unidades equivalentes para ayudarnos a asignar estos costos al área adecuada, al departamento adecuado, a la función adecuada. Y eso es lo que estaremos haciendo en este momento. Así que fíjate en lo que tenemos aquí en dólares. De hecho, conocemos los dólares aquí. Nuestro objetivo aquí es tomarlos y luego asignar los dólares al departamento adecuado utilizando una especie de análisis de proporción. Eso es lo que nos ayudarán a hacer las unidades equivalentes. Muy bien. Aquí tenemos nuestra información aquí abajo trabajando en el problema. Vamos a empezar con el inicio del trabajo en proceso en las unidades que se van a dar en el problema. Así que tenemos 3000 que sabríamos en la vida real, porque eso es lo que terminamos la última vez. Así que ahí es donde vamos a empezar esta vez. Se trata de unidades, no de dólares. Así que quieres mantener a estos dos separados a medida que avanzamos. En este caso, estamos hablando, por supuesto, de unidades, no de dólares, y luego vamos a tener las unidades iniciadas y completadas. Así que las unidades comenzaron y se completaron. Aquí queremos desgranar esto. Esto es un poco inusual, un poco nuevo. Para romper esto. La razón por la que estamos desglosando esto es porque bajo cualquier método, o primero en entrar, primero en salir, o cualquier método. Si se inicia y se completa, sabremos cuánto se ha asignado a esas unidades, porque todo se ha asignado a esas unidades. Ambos se iniciaron y se completaron, a diferencia de las unidades que estaban allí al principio. Es difícil. Tenemos que pensar, bueno, cuánto de la conversión se ha hecho y cuánto no se ha hecho. Las unidades que podemos decir específicamente que estas fueron iniciadas y terminadas. A continuación, podremos asignarles toda la información o los costes. Así que vamos a volver a este número que ahora nos van a dar el total de unidades a tener en cuenta, 246, 100, menos las unidades que estaban allí al principio, porque si estaban allí al principio no las iniciamos y las completamos. Así que menos 3000 y luego también vamos a restar las unidades. Unidades que todavía están allí al final, porque si las unidades todavía están allí al final, entonces no las comenzamos y las completamos. Ese va a ser el 2400 que nos da nuestro 19-2. Así que este es el número que vamos a volver a poner en 2. Y luego tenemos el trabajo final en proceso, obtuvimos el 2400 que se nos daría, en un problema. Lo sabríamos en la vida real, porque podríamos contar lo que aún queda, y luego tendríamos el total de unidades. Nótese que el total de unidades se cuenta como el 3000 más el 19-2 más el 2004 y eso nos da el 24-6. Pero tenga en cuenta que lo que realmente teníamos que averiguar aquí era en realidad este número. Así que si pones todo esto ahí, sabrías esto, sabrías esto. Lo sabrías si te acostaras con este número. Ese es el tipo de cálculo inusual que necesitamos poner en marcha para que podamos asignar nuestras unidades equivalentes, en un método de primero en entrar, primero en salir. Así que ahora lo que vamos a hacer es tomar, este es el total de unidades que tenemos que contabilizar. No están completamente terminados. Todos ellos en cuanto a los materiales, materiales, y en cuanto a la conversión. Así que estas son las unidades que están a medio hacer. Ahora sabes, estamos pensando en ellos como si estuvieran parcialmente hechos, los materiales para las unidades para los materiales, las unidades para la conversión, ambas unidades equivalentes serán menores que este número. Así que vamos a tomar este número, pensar en los materiales, esas mismas unidades en términos de materiales, luego pensar en el mismo número en términos de conversión. Vamos a desglosarlo línea por línea. Entonces, comenzando con las unidades iniciales aquí, si las unidades ya estaban allí a partir de, empezando, digamos, si estamos haciendo algún tipo de pan o algo así, la masa ya estaba allí. Eso es lo primero que entra ahí. No vamos a poner más pasta allí. Ya estaba ahí. Solo tenemos que convertirlo, o terminar de convertirlo en el producto final. Así que aquí no hay nada en términos de materiales, porque no va a entrar nada en este mod, en este periodo de tiempo, porque todo estaba allí el mes pasado. Y, por lo tanto, tenemos cero en el lado de la conversión. Vamos a tener que decir, está bien, cómo está hecha esta masa, en este caso, en términos de ir al pan, y la última vez, van a tener que darnos un número. Vamos a tener que hacer una estimación al final del periodo de la última vez, que estaba completado en un 40% a finales del mes pasado. Por lo tanto, este mes, 100% menos 40%, el 60% que tenemos que completar. Así que vamos a tomar estas 3.000 unidades por el 60% para la conversión, en términos de mano de obra y gastos generales, el material, para convertir las materias primas en los productos terminados, 1.800 unidades. Bien, entonces 3.000 es cero para los materiales y 1.800 para la conversión en unidades equivalentes. A continuación, tenemos esto comenzado y completado. Eso es que esto va a ser muy fácil. Es por eso que lo rompimos. Si lo empezábamos y lo terminábamos, entonces todas las cosas, en términos de materiales, como masa y demás, o gasaves, harina y demás, entraron en el proceso este mes. Entonces, 100% las mismas unidades equivalentes para los materiales, 19.002 iguales para la conversión, si lo comenzamos y lo completamos, toda la mano de obra directa y los gastos generales entraron este mes, por lo tanto, tenemos las mismas 19.002 en términos de unidades equivalentes para la conversión. Por lo tanto, el total de unidades es lo mismo que las unidades equivalentes para el material, y las unidades equivalentes para la conversión, porque las comenzamos y las completamos en este periodo de tiempo. Luego tenemos el trabajo final en proceso. Finalización del trabajo en proceso. Ahora, si todavía está en el trabajo en proceso al final, estamos asumiendo que lo comenzamos. Nos gustó poner los materiales en este tiempo y no lo terminamos. Si los materiales hubieran estado allí al principio, por supuesto, habríamos terminado esa ronda de cosas y luego, habríamos puesto más cosas allí. Esa es la suposición bajo un método FIFO primero en entrar, primero en salir. Por lo tanto, si todavía está ahí al final, el 100% de los materiales han sido ingresados. Por lo tanto, tenemos el 2004 para los materiales. Es la conversión que aún no se ha hecho, la mano de obra directa y los gastos generales. Entonces, en términos de mano de obra directa y gastos generales, van a tener que darnos un número en la vida real. Tendríamos que dar algún tipo de estimación y decir, está bien, ¿cómo están? Estamos diciendo que el 80% está hecho. Por lo tanto, en términos de mano de obra directa y conversión de gastos generales, vamos a tomar ese 2004 por el 80% y llegar al 1920. Así que ahora podemos sumar nuestros totales aquí. Así que vamos a decir que este es el total de unidades a tener en cuenta, ya sea que estén terminadas o no. Estas son las unidades equivalentes en términos de materiales, y esto 24-6 en comparación con las unidades equivalentes en términos de conversión. Por supuesto, sumando esta columna aquí, sumando esta columna aquí. Muy bien, ahora vamos a poner en práctica estos números. Lo siguiente que vamos a hacer es decir, muy bien, bueno, tenemos nuestras unidades equivalentes. Aquí, vamos a comparar eso con los costos, y llegar a un costo por unidad equivalente. Así que vamos a hacer un cálculo bastante fácil. Una vez que tengamos estos números, solo vamos a tomar el costo incurrido durante el periodo, y notaremos que es importante tomar el número correcto. Aquí, estamos asumiendo los costos durante el mes, ¿verdad? Así que esos van a ser los 248-4, no el total aquí, porque no estamos tomando en cuenta la información inicial que no se contó el mes pasado. Así que tenemos el 248-4, y vamos a dividirlo por las unidades equivalentes para los materiales, que, por supuesto, es este número que acabamos de calcular. Esta es una cantidad de un dólar. Esta es una cantidad unitaria. Y eso nos da la cantidad en dólares de 11 dólares con 50 centavos por unidad, equivalente en términos de materiales. Vamos a hacer lo mismo con la conversión. Así que teníamos los costos de conversión aquí, los costos de conversión que venían de allí. Y eso es la cantidad en dólares dividida por las unidades. Nos da el costo por unidad en términos de conversión, que va a ser la mano de obra y los gastos generales. Así que ahora tenemos nuestras unidades equivalentes. Ahora podemos tomarlos y aplicarlos al proceso, para que sepamos cuánto material queda en el departamento A, en términos de unidades y en términos de dólares que se asignan a esas unidades, así como en el departamento B, o lo que se transfirió del departamento 8. Muy bien, vamos a hacer esto. Tenemos nuestra información de este lado que hemos hecho hasta ahora. Es un poco pequeño, pero está ahí. Y luego vamos a tener nuestro cálculo. Así que aquí está nuestro inventario inicial. Eso es lo que había al principio. Eso es lo que había al principio. Luego vamos a agregar a eso. Vamos a calcular el costo para completar el inventario inicial. Así que eso es lo que van a hacer. Vamos a revisar este tipo de línea por línea y convertir nuestras unidades equivalentes, línea por línea a cantidades en dólares, usando nuestros costos unitarios equivalentes aquí. Así que tenemos los costos iniciales. Vamos a decir que los materiales directos fueron cero. Así que ese es el número de aquí. Los materiales directos lo son. Cero y veces, por supuesto. El 1150 aquí nos da, por supuesto, cero. Y luego vamos a tomar la conversión en términos de esta línea de inicio que fue esta. 1,8008 veces el costo de conversión por unidad, el 4,725 nos da el 8,550 y si luego lo sumamos, obtuvimos el costo total completado en el inventario inicial. Y luego vamos a sumar estos dos, la columna exterior, el inventario inicial, más el costo total de completarlo. Y eso nos da el costo total de las unidades en el inventario inicial. Así que todo lo que estaba ahí, el costo del mes anterior. Y lo que hay en este momento son estos dos números. A continuación, vamos a pasar a la siguiente partida. Básicamente, vamos a bajar. Está bien, ahora estamos en esto que se comenzó y se completó, y vamos a decir, está bien. Bueno, hay 19,2 en términos de unidades, multiplicado por nuestro costo por unidad. El 1,150, que nos da el 220,800 lo mismo para la conversión. Así que la conversión, estamos tomando este número 19, dos veces el costo por unidad. 4,725 significa que tenemos un costo total de 907,200 y si lo sumamos, obtenemos el costo total de las unidades iniciadas y completadas, 1,128,000, y luego si sumamos este número y este número, vamos a obtener el costo total de las unidades transferidas. Así que sumamos esto y esto para llegar a este número, luego estamos sumando esto y esto para llegar a este número. Esto es lo que se ha transferido. Porque recuerde el inventario inicial bajo el método FIFO, si todavía estaba allí al principio, lo terminamos y lo transferimos. Esa es la suposición. Y si se inició y se completó, lo terminamos y lo transferimos. Entonces, en términos de la cantidad en dólares, ahora hemos aplicado la cantidad en dólares a las unidades. Este es el monto en dólares de la entrada del diario que va a estar allí. Eso lo sacará del proceso de trabajo para A, y lo transferirá al siguiente proceso para trabajar en proceso para B, que, si estuviéramos haciendo pan o algo así, probablemente le gustará el departamento de empaque de, ya sabes, la producción del departamento de pan, está bien, pero aún no hemos terminado, porque no hemos hecho el trabajo final en proceso. Eso es lo que todavía queda en el proceso, lo que todavía no está hecho en un y aquí tenemos el 2004. Así que aquí está el 2004 multiplicado por el costo por unidad que el 1150 nos da el 27.6. Y tenemos la conversión, la conversión de 1920, multiplicada por el costo de 4725 por unidad de conversión nos da el 90.720, y eso suma un costo total de terminar el trabajo en proceso, 118, 320 y luego, si sumamos estas columnas exteriores de aquí, más la 118.320 que nos dan los 1.452.240, la razón por la que queremos calcular eso es porque debería vincularse a nuestro número de costo total aquí con el que comenzamos. Así que comenzamos con nuestro número de costo total. Recuerden que nuestro objetivo era tomar esta asignación y distribuirla entre los departamentos, el departamento A, que es la fabricación del pan, en este caso, y el departamento B, que va a ser el procesamiento o las cosas que se van a transferir al departamento B, o como el empaque, o algo así. Así que recuerden, esta será la entrada real del diario, luego tomarla, sacar las cosas, y eso nos dejará con el inventario final aquí. Veamos cómo se ve eso en términos de una entrada de diario. Así que aquí está nuestra misma información. Entonces vamos a echar un vistazo a esta entrada del diario. Tenemos el trabajo en proceso para A, tenemos el trabajo en proceso para B, tenemos el 1.004, 1.004, 52 a 40 en el departamento A, la entrada en el diario aquí será el crédito para el departamento A de los 1.003, 33 a 920, ese miembro vino de nuestra hoja de trabajo aquí. Así que ahí está. Ahí vamos a sacar eso del departamento A. Eso es lo que hemos completado, y se va a transferir al departamento B así que va a ir al departamento B, y ahora el departamento B va a subir en esa cantidad. Así que ese sería el flujo de la transacción, esa entrada de diario para sacarla. Y el método de asignación. Aquí está, si tiramos de todas las demás cuentas. Por supuesto, lo que estamos haciendo básicamente es sacarlo de una cuenta de activo, que es la cuenta de inventario, moverlo a la siguiente cuenta de activo, la siguiente cuenta de inventario. Luego irá a los productos terminados, y luego tendremos el costo de los bienes vendidos. Finalmente, una vez que se vende al final del día, es cuando realmente vamos a gastar todos estos costos de los que estamos hablando en este momento.